Muy buenas chicos, aquí ADPSHOT y hoy les voy a enseñar a como duplicar coches en GTA 5 Online. Lo primero que todo, vamos a necesitar unos cuantos requisitos. Lo primero es tener el bunker, lo segundo es tener el centro de operaciones móvil con el espacio número 3, si no me equivoco, libre para un coche. Lo segundo es tener el coche que vamos a duplicar. Lo otro será tener el club nocturno, no necesitan tener todos los garajes. Lo otro es comprarse el auto que les dejo aquí, ese auto que es de Warstock, simplemente se lo compran y lo llevan al club nocturno. Primero empezamos entrando en el centro de operaciones móvil y sacamos el coche que queremos duplicar, tiene que estar dentro del centro de operaciones. Nos montamos en él, lo sacamos y no hará falta moverlo a ningún lugar, simplemente lo dejamos en el mismo lugar si queremos. Luego salimos, salimos, salimos a la calle. Una vez salimos a la calle, pedimos un helicóptero o cogemos un auto de la calle y nos dirigimos al club nocturno. No pueden pedir un auto del mecánico porque el truco ya no le funcionará porque el auto ICI se le guardará en el centro de operaciones nuevamente y el truco así no funcionará. Como ven yo acabo de pedir un helicóptero, voy a adelantar el video para que no se haga tan tedioso y no se haga tan largo. Una vez lleguemos allá, vamos a darle flechita derecha de primero y a acelerar. Pero tiene que ser rápido, flechita derecha y acelerar, como van a ver ahora en el video. Entramos, entramos en el club nocturno, como ven aquí tengo el coche y le damos flechita derecha y acelerar. Primero la flechita derecha y acelerar, no al mismo tiempo, primero la flecha derecha y acelerar. Como ven les saldrá esto, tienen que dejarlo presionado para que el truco les funcione. No pueden soltar la flecha derecha y el acelerador, tienen que dejarlo presionado los dos. Una vez ya le hayan dado, le echa derecha y acelerar, lo dejan manteniendo ahí presionado, sin soltarlo hasta que les salga la calle. Volvemos al búnker. Este truco es muy fácil, no es solo sin ayuda. No necesitan tener puntería libre ni la ayuda de un amigo. No necesitan la ayuda de un amigo ni la ayuda de Nassar, no necesitan unirse a nadie. Es simplemente estar solos y es un truco de cinco minutos, dependiendo que tan lejos se queden las instalaciones. Ahora simplemente nos montamos en el Easy, lo llevamos al camión, al centro de operaciones y le damos en aceptar. Le entramos y le damos en aceptar, ahí ya estará multiplicado, está duplicado, no multiplicado. Este truco es masivo y solo sin ayuda. Ahora verán como lo llevo al, a los Santos Custom para, para venderlo. Se me olvidaba decirles que, el auto que, va a valer mas dinero, es el que, duplicamos y se quedo en el, en el este, en el club nocturno. Este es el que, vale dos millones cuatrocientos mil. Voy a adelantar el video, para que no se haga tan tedioso, el ver como, incluso voy a cortar una parte, para que no se haga tan tedioso, ver como llevo el auto, simplemente a los Santos. No creo que el video se haga tan largo, por eso son los cortes. Si tienen algún problema, déjenmelo en los comentarios y les iré ayudando. Como verán, ya está llegando los Santos. Y ellos están solo a meter el coche y, se usaron algo, arreglarlo y darle a vender. Les harán dos millones cuatrocientos cuarenta mil, y un poco más. Como van a ver ahora, cuatrocientos cuarenta y un mil. Listo, solamente le damos a vender al vehículo. Ya se, nos darán el dinero. Vamos aquí. Dinero y servicios. Vamos al banco, si queremos depositarlo, claro. Si no, lo dejan así. Ya se les recomiendo que lo depositen en el banco. Lo ingresamos. Y listo. Ya se ha sido todo. Espero que se suscriban. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Hasta la próxima.